Alrededor de unas 20 organizaciones de la sociedad civil, nombrado Grupo Retorno Grito de Abril, solicitan a las Naciones Unidas y los gobiernos se aplique el desconocimiento y aislamiento del gobierno de Nicaragua, afirma Luisa Molina de la sociedad civil. Y demandamos que los pueblos, que los gobiernos de Centroamérica se reúnan y hagan una valoración de la situación que vive Nicaragua, no solo del Estado que no existe en Nicaragua, sino de la situación de violencia que vivimos, de muerte y desolación de toda la gente que está, los que han sido, los que fueron expulsados desde abril de Nicaragua y que todavía no han podido responder. Entonces estamos demandando, ¿verdad? Y queremos compartir con los países hermanos para que ellos desconozcan al gobierno de Nicaragua y lo vayan aislando más de lo que ya está. ¿Qué es lo que pretendemos? Que se aplique el R2P. Es la responsabilidad que tienen los organismos internacionales, como las Naciones Unidas, de proteger a los gobiernos, que fue aprobado en la Cumbre Mundial de Estado, de Jefes de Gobierno y de Estado en el año 2005, donde afirmaron la responsabilidad de proteger a la ciudadanía frente al genocidio, frente a los crímenes de guerra, frente a las depuraciones étnicas y a los crímenes de lesa humanidad de parte de los gobiernos, que es el segundo pilar de este mecanismo que se aprobó. Ese segundo pilar es la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a las poblaciones de los estados, cuando es evidente que éste no logra proteger a la ciudadanía. Y es donde tenemos más que evidencias, porque desde antes del 2018 aquí se han asesinado campesinos, se han asesinado y se han expulsado poblaciones étnicas como los Miquitos, los Sumos y los Mayangas, han sido expulsados de sus tierras. Noticias 12, Darlene Tellez.